Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda, amén. Dinero por otra, son amores perdidos, ella tiene sus ojos blindados, su cuerpo delgado, una mina en la oscuridad, la angustiosa soledad se la quiso llevar, no sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron. Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz, odio y la acabaron con tu vida, dejándote en un callejón sin salida. Si yo te quiero, quiero, por ti me muero, muero, esta historia se cuenta desde un hospital, si yo te quiero, quiero, angustia, tristeza, amor y maldad, por ti me muero, muero, ahora si te entendemos, si yo te quiero, quiero, amar es más difícil que matar. ¿Es que ahí llegó Antonio? Ahí llegó el camión. ¿Ese es Antonio? ¡Ahí llegó el camión de Belú! ¡Ahí llegó el camión de Belú! ¡Lluchación para Antonio, maravilloso! ¡Hasta nos vemos! ¡A la torre de Belú! ¡Sube a la torre de la prensa! ¡A la torre de la prensa! ¿Qué pasó con la tijana tijera? ¡Es complicación! ¡A la torre de luz! ¡Antonio! ¡Rosario! ¡Cuéntenos! ¿Dónde está la tijana? ¡Rosario! ¡Cállate a Rosario! ¡Rosario! 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 ¿Sabe qué está haciendo acá, hermano? ¡Rosario! 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 ¡Pero está faltando Antonio! ¡No! ¡Pero que no hay, hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡¿Qué está haciendo acá, Antonio?! ¡Se lo llevaron! ¡No, se lo llevaron! ¡No, ¿qué? ¿Qué pasa? Rosario, ¿por qué haces esa mierda? ¡Este man está muerto! Tenés que callar, tenés que callar. No mencionas esa ya. Esperate, ahora este man. Ese man está muerto ya. ¡Una ambulancia! Te entiendo por qué Rosario quería saber la hora que venía este mamá, ¿entendés? Pero ya, que te calles, Emilio. Emilio está loco. ¿Por qué con mí está loco? Acá es una locura, hermano. ¡Oye, que nos ayude! ¡Ey! Antonio se jodió. Se jodió. ¿Vos sabes de qué estamos hablando, Emilio? De una fuga, de una persona muerta. Eso no es cualquier cosa. No puedo creer que Antonio supera esto, ¿me entiendes? Sería imperdonable donde se supiera esto. Pues yo no creo, ¿me entiendes? Supiera o no supiera. A la ley le da lo mismo. Siete años más en la cárcel. Siete años más. Como mínimo. Es que este man se jodió, se jodió. Esa vieja lo condena. Papacito, pero estás libre. No te das cuenta que estás libre. No estás muy contento. ¿Por qué le hiciste todo esto, Rosario? ¿Por qué no me dijiste nada? Ay, belleza, ¿por qué vos no hubieras dejado, no hubieras aceptado si no fuera así? Se nos quedamos esperando a su abogado. Se está toda la vida ya. Se jodió, hermano, y nos jodió a nosotros. No, ni lo mencioné. Ni lo mencioné, Emilio. Ojalá. Ojalá que acá no te relacionen con Rosario Tijeras. Oíste, Rosario. Muchas gracias. No, esta fuga estuvo espectacular. Ahí se ve que es toda la mano del rey. Y la mano de los pillos del barrio también. ¿Cómo ha sido, Arturo? ¿Usted sabía? Antonio no sabía nada, ¿sabes? Antonio no sabía nada. Y Rosario piensa que lo está ayudando, ¿me entiendes? Ella piensa eso, pero terminó condenándolo. Ay, hermano, no le de que me recortaron la pena, vea. Ey, 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 calmate. ¿Cómo así? ¿Usted sabía? Vos sabías. Todos sabían, menos yo. Papacito, si te contamos, vos no te dejas. ¿En qué momento hiciste todo esto, Rosario? ¿Por qué no me contaste? ¿Oíste? ¿Oíste, doctor Antonio? ¿A vos no te parece que lo importante es esto? ¡Quedar libre! ¡Al fin, hermano! Además, que agradezca que no lo mataron en ese tiroteo. Pues es que no sabemos si está herido, si está muerto. ¿Qué pasó con él? No digas eso, hermano. No digas eso, hagamos fuerza, ¿por qué no? Vamos a frentear eso, pues, porque ¿qué más? Aquí se aguanta esta gente, hermano. Marcera, te portaste como una princesa. Estaba perdiendo muy rápido. Ay, pues con esa maestra, ¿cómo no? Ey, ¿me quieren explicar qué hace un policía aquí? Tranquila, don Arturo, que él estaba con el rey. ¿El rey? ¿Cómo es? ¿Ustedes de cuál rey están hablando? Hermano, el que organizó la fuga. Yo he venido a la libertad, Gomelo. Ya no te debo nada, parcero, ¿oíste? Ya no te debo nada. Rosario, mamacita, ¿cómo pudo ser el último en enterarme de todo esto, ah? Qué belleza, ¿cómo no te das cuenta que todo esto lo hicimos por vos? Bueno, ¿entonces qué, muchachos? ¿Nos vamos pa' el geriátrico o qué? No, 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 John, ¿sabes qué? Yo no quiero volver allá. Yo soy la esposa de Emilio. Yo la palabra de las mujeres no creo. No, 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 frescos. El rey les consiguió otro sitio que es más seguro. Bueno, pues, entonces, vamos de una. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 fuimos. Alberto, ¿te quede constancia que los abogados de Antonio Bedud se presentaron a la diligencia que no se hizo, pero que estuvieron acá? Bueno, listo, doctor, gracias. Gracias. Ven, don Manita, yo tengo acá el teléfono del hermano de Rosario. Llamémoslo, hermano. Emilio, por favor, no vas a cometer una imprudencia que eso nos podría quemar a todos. Sí, tenés razón. Pero es que las fugas, las fugas, solamente traen muertos y problemas y a Antonio le cayeron todos los problemas. Alberto. Gracias. Sí. Señor Echacaray, qué sorpresa encontrarnos otra vez y justo en la mitad de la fuga del señor de Bedín. Capitán investigará cómo están. Conocen a mis socios, ¿cierto? Él es el apoderado de Antonio. ¿Qué tal, cómo les va? Daniel Lombana. Pamela Pulido, mucha gusto. ¿Y qué dice el señor juez de todo esto? Este suceso tan aparentoso. Nosotros también lo aventamos mucho el hecho, capitán. Qué tan curioso, ¿no? Usted sabía con anticipación el día y la hora que iban a traer a su amigo Antonio. ¿Qué le pretende decir? No, no, no. A mí no lo sabía. Pero también lo sabían aquí en el juzgado y lo sabían en la cárcel. Sí, señor Lombana, eso es cierto. Pero no deja de hacer la fuga del amigo de aquel señor. Amela. Buen día. Con permiso. de conocida... ¡E. Ecomelo! Ahí me tocó traerte una ropita. Me tocó meterme al apartamento porque es que ese parche está muy caliente. Usted no puede volver por allá. ¿Cómo hace que yo no puedo volver a mi casa? No, papá, a usted le toca quedarse guardar un rato acá. Papá, sí, porque es donde vamos a venir. ¿Qué tal el escondite, papá? Pero, Rosario, ahí está lo tuyo. Gracias. Es porque seguís vestida así. Estás trabajando, pues, con el rey. Ah, sí, pero es que el rey me dijo que siguiera trabajando en la fiscalía que le servía más adentro que afuera. Ah, andás de sapo. Bueno, nos vemos mañana. Vamos. Eh, mañana te traigo a Erickson. Ay, sí, me lo vas a traer, qué bueno. Para que me le alegre la vida. Vamos, mamá, sí, mamá. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Me cuida. Dios lo bendiga, ¿oyó? Claro. La bendición. ¿Me la cuidas? Todo bien. Amigo, come bien. ¿Usted no hago melo, yo? Sí. 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 Vos necesitas trabajo, ¿cierto, Artur? Sí, señor. Yo te puedo dar. Yo necesito unos cruces y vos sos el propio. ¿En serio? Ea de María. Es que trabajar para el rey de los cielos, bendito sea mi Dios, ¿cuál es la vuelta que hay que hacer o qué? Esta es tu paga por la colaboración en la fuga que organizó Rosario. Y esto es el adelanto por la vuelta que van a hacer. Es el lugar donde vamos a vivir vos y yo mientras tanto. ¿Sí te gusta? Mira, con pantalla plana y todo. Qué elegancia. Por lo menos está mejor que ese hueco allá donde te tenían. A mí lo único que me gusta es que estás vos. Yo nunca imaginé estar en una casa así, ¿sabes? Mira lo que compré en esa baneta, ¿te acordás? Esta es la que nos va a proteger de todo mal y peligro. Virgencita, me vas a cuidar a Antonio, que no le pase nada. ¿Dónde la ponemos? A ver, démosla aquí. Le vamos a hacer el altar a la mamacita. Antonio, ¿estás feliz de que estás libre? Parce, aquí en este camuche nos vamos a olvidar de todo y de todas esas cosas horribles que te pasaron allá en esa cárcel. Así me impresionó mucho verte correr y disparar por mí. Cuando lo único que importaba era tu embarazo. Yo estaba preocupado por nuestro bebé que le pudiera pasar algo para nosotros. Yo solo podía pensar en que nuestro bebé estaba en riesgo, ¿sabes? ¿Qué pasó? Hey, Rosario, ¿qué pasó? Yo solo estaba hablando de que estaba preocupado por el bebé. Oh, bebita, ¿vos te imaginas que es una niña para que sea igualita a vos? Aparte, ese bebé ya no existe. ¿Cómo así? Antonio, ese bebé lo perdí en un enfrentamiento que tuvimos yo no fui yo contra los hombres de Teo. ¿Cómo así, Rosario? ¿Cómo así que perdiste a nuestro bebé, Rosario? ¿Por qué no me has dicho nada? ¿Perdiste a tu bebé? Ese bebé ya no existe. Pero existo yo, pa, vengame el piro ese que me lo hizo perder. Vamos a vengar de Teo. No, 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 no. Oídos, Teo, oídos, mira. México es nuestro. ¿Aló? ¿Aquí el mago? Llegaron cuatro mil bolsas de caramelos completos, mis cuates. Y mejores que las anteriores. Estén pendientes del pago. Después les confirmo, güey. Esperamos más envíos. UAP, socios. ¿Socios? Quiero escuchar el traqueteo de media docena de tubos. Ya, hombre, calmado, calmado. Eso lo hacemos de Dios cuando tengamos la platica en la mano, por Dios. Frente a vos eso, hombre, mago. Yo no quiero dar mucha papaya aquí, sobre todo por mi hermano Donay. ¿Vos crees que el sospeche algo? Imagínate que se puso a meter la inteligencia pagándole a Sacha. Sacha. Con lo bruta que es. Bruta es que me sirve, hermano. Si me confesó todo cuando le dije que le iba a poner un estudio para ella solita. Ah, vos sos más poderoso que el rey. Mi hermano no me gana con las mujeres, hombre. Y con Rosario Tijeras. A esa la voy a cazar. Y se la voy a devolver empacada en pedacitos. Y no solo engañó al pobre Eferney, sino que lo mató antes de que se quiera vengar. Rosario, ya no hables de venganzas, ni de muertes, ni de nada de eso. Ah, pero es que una rata de esas no merece vivir. Una gran balacera se presentó hoy aquí, en las instalaciones de los juzgados, justo en el momento en el que el arquitecto Antonio de Bedúd llegaba para su controversial juicio. Antonio, su declaración para la prensa. ¿Usted es posible? ¿Dónde está la chica? Ya vos, dale. Aquí lo estoy viendo. ¿Vos también o qué? Ay, qué amor. Emilio, a mí lo que me preocupa es que esa mujer no le haya bastado solamente con lo que le hizo Antonio. Esa mujer te va a arrastrar a vos. Pero yo ya te dije que soy el primero sorprendido con lo de la fuga, Paula. No, pero es que vos sos el abogado de Antonio. Esa coincidencia te puede enredar, además de los antecedentes que ya tenés con esa mujer. Las autoridades ya recapturaron a José Ruiz y en este momento están buscando al arquitecto de Bedúd, quien escapó, por medio del famoso cambiazo, junto alias Don Arturo, jefe de sicarios del seminario y que estaba pagando una fuerte condena. Les parezco, Dios. En la balacera falleció un policía y resultaron algunos heridos leves. Mejor dicho, afortunadamente, yo estoy acá en este desfile muy embolazada. O si no, me muero de la angustia por vos. ¿Otro? ¿Cómo así? ¿Tampoco llegas hoy o qué? No, Emilio. Estoy de gira nacional. No sé, Paula, vos andas muy raras, ¿sabes? Sí, tú muy distinta, pero bueno. Chau. Virgencita, cuídame a Antonio. No permitas que le pase nada malo. Y dame fuerzas para protegerlo y para poderme vengar de ese man que me hizo lo de mi hijo. No, mi amor, ¿qué haces? Nada, aquí rezándole a la virgencita para que nos cuide. Ves a verme conmigo. Aquí está haciendo como frío, venga. Sí, ya voy. No, 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 no. No, no. No, no. Toño, Toño, ¿dónde estás? Buenos días, papacito. No, pero deja esa cara, ¿no? Es que te traje desayunito. Vámonos, ¿qué vamos a hacer? Pues, no podemos vivir escondiéndonos, o por lo menos yo no puedo, yo necesito saber qué voy a hacer. No te preocupes, que yo me encargo de todo. Yo respondo por vos, bueno. Y mientras tanto, ¿yo qué hago aquí encerrado? Con los brazos cruzados, escondiéndome cual gallina. Yo tengo que ir a hablar con mis amigos a ver en qué me pueden ayudar. Parce, no puedes salir de aquí, no entiendes que estamos calientes. Bueno, vos verás, si quieres salir, pues, haz él, ¿eh? Pero decíle a uno de estos pelados que nos está cuidando, no vas a salir solo. Decíle a Jaquemate, a Pilar o a cualquiera de ellos. Toma, pues. A la tarde te traigo cafecito. ¿Te vas? Sí. Y me imagino que cogiste el arma para ir a... a tu trabajo, ¿cierto? Parce, tú quieres hacer un camellito que me salió. ¿Camellito? ¿Yo puedo usar qué clase de camello? Antonio, tengo que ganarme un billetico que le debo al rey. Voy fresco, papacito, bueno, que yo vuelvo más tarde. Ve, si viene Erick, de decirle que me espera que vuelva, bueno. Antonio, acuérdate que este es el único lugar donde estás a salvo. No te pongas a hacer maricadas. Bueno. Cuídate en tu trabajo, ¿sí? Bien. Te quiero mucho. No. ¿A qué? ¡Háblalo! Parce, yo me voy. Pues yo no me puedo quedar aquí sin saber qué va a ser de mi vida, ¿me entiendes? Yo no cambié ni con una cárcel por esta. Uy, maniquí, pero vos sabes que eso es peligroso, hermano. Pues peligroso quedarme aquí esperando que el mundo me caiga encima loco, ¿entendeme? Esperar a que Rosario me mantenga, no, weón. Yo tengo que saber qué voy a hacer con mi vida, pedir ayuda. ¿Sí? No, pues si estás así estresado, yo te acompaño, todo bien. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo es la mejor forma de salir de aquí? ¿Metro, bus, taxi o en su moto o qué? ¿Metro? Pues si vas a salir en todos los noticieros, ya sos más famoso que Michael Jackson, ¿vení? Más bien colócate el casquito para que te camufles, y nos vamos en la moto, mijo. Eso, más bien, yo corro el riesgo, listo. Pero sí hay que estar espiloso, porque vos sabes que esto lo paras mucho, hermano. Bueno, que sea el primer viaje en moto de pillo, ¿sí o qué? Ah, en la propia, mijo. Los gatilleros de don Arturo van a acercar el consorcio Bellavista, mientras ustedes tres entran. Pero en el momento de entrar a las oficinas, quiero que entren los tres, Rosario y John F. Ustedes me tienen que garantizar que esa rata que está adentro queda vivo. Ah, no se preocupe, patrón, que yo me encargo de eso. Además, gente es lo que hay, te cubiertan las entradas, las salidas, todo. Les vamos a caer de sorpresa. Sí, buenas. ¿Qué es la urgencia? Hermano, ¿quién está cuidando al patrón que le tengo un encarguito? Un encarguito, ¿para qué patrón? Ay, ya, pues, ¿para quién va a ser el palmagó? No se les olvide que ese transfuga es el que se quiere quedar con mis rutas. Fue el que hizo el cambiazo con mi mercancía que iba para México. Es un tipo astuto y peligroso. Ábrime más bien, hermano. ¿Quién les da río en la oficina? ¡Listo! ¡Listo! ¡Futa esa mierda! ¡Futada! ¡Feliz Rosario! ¡Vení, vamos para arriba! ¿Vos no escuchaste algo? No, mi amor. Sí, pero no, cabras. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! No, 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 no! ¿Por qué es esa aquí, Rosario? ¿Por qué? ¡Fresco! De verdad, nadie te vio entrar, hermano. ¿No te siguieron? Nadie me siguió, parcero, fresco. No, parcero, es que si no nos caen acá, nos jodan la oficina, nos cierran el trabajo, ¿me entiendes? Ve, 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 tranquilo, parcero. Si ojalá es que… Yo voy a un llorito que vos me ayudes. No, 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 no. Ya. No puedo, no puedo, Antonio. Es que, es que meterse contigo en este momento es muy peligroso, loco. Ve, yo en este momento necesito producir plata, parce, no tengo. Mi familia se fue, se acabó el proyecto de Bellavista. El único que me está dando una mano es Emilio, parce, pero ya no quiero seguir abusando de él, necesito trabajar, ayúdame, loco, necesito plata. Mira, yo puedo trabajar escondidas, no doy mi nombre. Me inventé un pseudónimo, cualquier vaina, pero ayúdame. No, no, Antonio, no puedo, ¿y sabes por qué? Por eso, porque vos apareciste en todos los noticieros, en primera plana, en todo el país, con esa sicaria de Rosario Tijeras. Mejor dicho, hermano, cualquier policía daría la vida por capturarte, ¿me entendés? Vos sos una boleta, parce. ¿Y qué? Préstame plata. Plata, sí, sí puedo. ¿Cuánto necesitas? No puedo. ¿Qué es lo que está haciendo con esos envíos? ¿Cómo así? Pues, qué es, no sé, claro que... Mi amor, lo que pasa es que... Cuéntame conmigo, que te mato, ¿qué te explica? Ya suelta a la pelada, que no tiene nada que ver. Pues está buena. Uy, suéltala, suéltala, hombre, ¿qué es con este, man? No, 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 ya vos, que te perdió, huevón. ¿Qué hiciste? Huevón, no ves que he reunitado vivo. No, pues, qué... ¡Ah, se me disparó! ¡Ah, qué le vamos a decir al pavón! ¡No, no, 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 no! Además, él mantiene una 38, no ha sido atacada. Una 38, ese man se nos va a venir encima, le dio querido. Yo no explico al jefe, yo no explico al rey. Ahora que le vamos a decir al rey. ¿Te buscamos a otro jefe o qué? Lo buscamos, ¿tenés otro jefe? No. Venga, pues, mamita, y lo buscamos, que yo. No apuesta. ¡No está pelado, hombre, que no tiene nada que ver! ¡Ah! Así es bruto. ¡Ah! Y ahora qué, hombre! ¡Mexicano! Eres vos, mi mago. El billete de las bolsas de caramelo ya está listo. Luego llamo para decirte a vos y a Teo la hora y el lugar. El jueves, ¿no? ¿Quién era? Qué chingas, te explico, ¿vení? Mira, qué chingas, gorrito. Pónetelo, ponetelo. No, 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 no. ¡No fuimos, no fuimos! ¡Estoy muerto, hombre! ¡Ah! ¡Es una mala suerte, hombre! ¡Paula! Rómulo, me sube la maleta, por favor. Rómulo, ya nos vemos. Gracias. ¿Qué va, Paula? Vamos acá. Emilio está. Pisa moto. ¿Quién es ese tipo? Afrezca a Paula. No ofrezca nada. Qué susto, Antonio. Paula, ni te hablar con Emilio. ¿Me ayudas? Oye, Antonio, pues no puedes ser tan irresponsable de aparecerte acá. ¿Vos sabes el daño que le puedes hacer a Emilio viniendo hasta acá? Paula, Emilio es mi parcero, es mi mejor amigo y vos sos mi primo. Son lo único que tengo. Eso es mentira. Vos también tenés a la asesina esa con la que te estás juntando. No la puedes juzgar si no la conoces, Paula. No, no la puedo juzgar. ¿No te parece suficiente todo el daño que me ha hecho esa mujer a mí, Antonio? Paula. No, Paula, nada. Te lo ruego, por favor, no te le vuelvas a aparecer en la vida a Emilio. Toma distancia, no le jodas la vida. No, mira, que Dios te acompañe en tu vuelta porque nosotros no te vamos a acompañar. Yo no voy a permitir que vos arrastres hasta ese hueco a Emilio. No más, Antonio, por favor. Si no, presentando un maniquí. Ustedes organizaron esta visita en los juzgados para que Antonio y Bedut saliera libre. Justo en ese momento se realiza la fuga. ¿Y quién la hace? Rosario Tijeras. ¿Amiga de quién? De los dos. Esto es absurdo, ¿no? Señor Echegaray, yo creo que lo mejor aquí para usted, para todos, es que colabore. Buenas. Señora, buenas, ¿cómo les va? No me recogiste en el aeropuerto. Me tocó venirme lavando a la agencia. Sí, te voy a ir a recoger, mi amor, pero... Llegaron los niños de la fiscalía, entonces no pude. Discúlpelo, señora. Su esposo estaba teniendo una conversación con nosotros importante, algo que no es esperar. Bueno, permiso. Voy a estar en la habitación. Señor, sabemos que usted, Antonio y Bedut y Rosario Tijeras están más relacionados de lo que parece. ¿Y crees que todo lleva para el apartamento, maniquí? Es más, te voy a decir una cosa. Olvídate de eso, porque si no te hacen el mate a vos, ya es para tu familia. Eso es el día pasada, mi ficha. Antonio y Bedut no es solamente su poder dante, sino también su amigo. Así que estamos seguros que tarde que temprano va a tener que venir a buscarlo. Esa es otra de las suposiciones de ustedes. Es un prófugo de la justicia en complicidad con esa criminal. Y para capturarlos se va a montar un dispositivo de seguridad a todos los lugares donde suponemos él va a ir. Eso lo incluye usted. Sí, ya tenemos la autorización para iniciar la vigilancia de este apartamento. De su oficina, de las líneas telefónicas, los sitios que usted frecuenta, todo. Pero Erizo no se va a quedar allá, mami. Es únicamente para que le haga visita. Hombre, que no, que no le doy permiso. Es que yo no quiero que vaya por allá. Así de sencillo. Mami, déjenme. Mami, yo voy a ir. Pero mira esto. ¿Para dónde va? Ay, me hace favor y se echa este brillito. ¿Usted para dónde va? Venga, le digo una cosita. Ya, le dije un montón de veces que no voy a olvidar a nombrar un usuario delante de la gente, ¿oyó? ¿Sí? ¿Qué no? Que no digas chollo. Además, ella se fue. Se fue para un viaje y ya no vuelve. No, yo no quiero ir. Pero déjalo ir, hombre. No es que el pelado quiere. Yo lo llevo. No, no. Tal que a Antonio le dé por buscarme, ¿eh? No, yo no creo. Antonio es un prófugo de la justicia. Él debe suponer que a vos te están vigilando, tus líneas, la gente con la que andas, los sitios a los que vas. Oye, Paula, pero es que si Antonio no me busca a mí, que soy el pasero, ¿a quién va a buscar? Cuídemelo, pues. Tranquila, tranquila, que yo lo cuido. Fresca, fresca, que no va a pasar nada. Uy, mira, el cucho llevó al pelado. Vení y le habéis llamado a Don Teo. Señor, el mago era el gerente del consorcio. ¿Como cuánta plata le calculas al mago querubín? Uf, mucha, mi rey. El mago tenía mucha plata. Pero no mucha. Ni las agallas para comprarse solo ese consorcio. ¿Con quién estaría asociado, ah? Por eso lo necesitaba vio don Arturo. Para que me explicara eso. Para que me explicara qué estaba pasando con el envío de esas tractomulas. Ah, qué falla, patrón, pero... Yo sé que yo tuve la culpa, pero es que el man no me dio de otra. Desde que le diga, ¿era él o era yo? Rosario, si también la princesa, le salió trabajo. Echa mi rey. Permiso, don Arturo. Te vio. Hola, Rosario. Es que he lio harto. Bien, ¿o qué? Ya estás por acá. No, no, yo acabo de llegar, de traer al pelado. Pero ya me tengo que ir porque tengo turno en la fiscalía. Ah, Aceli, que yo lo llevo más tardecito. ¿Yo lo llevo? No. Pues no te puede desaparecer por tu casa. Eh, no, bueno, yo me las arreglo, pues, para mandarlo con alguien. Le digo a John F o algo. ¿Seguro? Sí, Aceli. ¿Tienes, no? Todo bien. Chao, pues. Bien. Gracias. Bien. 10, 11, 11. Bien, me ganaste. Chocala, pues, chocala. No, pero con la raqueta, chocala con la raqueta. Vamos a hacer una cosa. Si me volvés a ganar, te doy un premio. ¿Cuál, cuál? Sígame, sígame. Siga la pelota. Va detrás de la pelota, parcerio. Va por su premio. Vaya, pues. ¿Qué hago? Ay, mi heri. ¿Vos para la piscina o qué? ¿Vos para la piscina o vamos para la piscina? Ay, qué bueno que estás aquí. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Se acabó la corredera o qué? Vamos, pues. El que me coja, el que me coja, pues. Vamos, el que me coja, el que me coja, pues. Corriendo, corriendo. ¡Te alcancé, te alcancé! Eran muchos, demasiados. ¿Y entraron disparando así nomás? Sí, sí. ¿Dónde está el mago? Él está en la oficina y está muerto. ¿Cómo se llamaba el que mandaba? Era una mujer. Se le agarró a lo que ha sido Rosario. Sí, esa misma. ¿Qué haces aquí, Rosario? El jefe la llamó Rosario Tijeras. Mierda. Eso quiere decir que Rosario está trabajando para mi hermano. ¿Por qué la perdonó? Ve, Mayerly, vos frente a la policía, llámala y deciles esto y les hablas del mago. Yo no existo, ¿me entiendes? No fuimos, pues. Yo, yo, yo. Yo, pues, nos vamos. ¡Fuimos, fuimos! Esta es la vida que no me deja reconocer. Vivo, escondida, sin salida, topo y perdida. Y a ti siempre quiero escaparme y no logro entender. Porque me sigue la maldad y el olor a tu piel. Si yo no tienen mis enemigos, que no me vean. Que desaparezcan los que no me quedan. Si malos tienen aquellos que mi cuerpo van a dañar. Oiga, parceros, hoy mi dos se va a frellar. Esa mujer hermosa, el cuerpo es un tanto... Aquí está toda la información de Emilio Chagueray. La dirección del apartamento, los sitios que él frecuenta, el club donde él juega, los sitios donde va a rumbear, todas esas cosas, todo, todo, todo está ahí. En el CD también. Oiga, Libardo. Usted tan pronto sepa cualquier señal de Antonio de Bedud o de Rosario Tijeras ya sabe qué hacer, ¿no? Claro, jefe. Yo no sé qué tengo que hacer. Sí, posible que no encuentre alguno de los dos, ¿no? Hasta de pronto me puedo hacer una moñanita. Con permiso. O mañana, chao. Bueno, yo voy a ir a llevar el niño entonces donde la cucha... Nos pillamos, pues, mi mamacita. Yo mañana vengo entonces para que hablemos de lo de la vuelta. Listo. Listo. A la una, a las dos. Y a las tres. Y a las tres. Mamacita, ¿de qué vuelta están avivando? Ay, Antonio. Acuérdate que yo te dije que hasta que no me levantaras de billetes yo no iba a dejar de trabajar. Todo bien, relájate. No va a pasar nada. Bueno, entonces, ¿qué fue? No, yo quiero jugar con un chayo. Belleza, pero otro día vuelves. ¿Sí o qué? Que después lo traes. Sí, es que se nos está haciendo muy tarde. ¿Pánde, doña Rubi? Un abracito. Te adoro, te adoro, pulga. ¿Usted qué? ¿Se me ha ido ya? Sí. ¿Por qué no esperamos a que el ibardo venga mejor y lo lleva? Ya, mi amor. ¿Y quién se aguanta después de la cucha? Es que está muy tarde. Es que no me va a pasar nada. Te me cuido yo. Tomelo. ¿Yo? Ya sabes que tenés mi bendición, me la cuidas. Todo bien. Bueno, no fuimos. Te quiero mucho. Te amo. Cuídate. ¡Me haceré espacio! Además, los dos hombrecitos que yo más quiero en la vida. Efectivamente, esos no son los de buenos. Ay, mi querés. Un poquitico. Ay, déjala, Lora. Parce. Tú sabes que yo te adoro. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Quieres que te lo demuestre o qué? ¿A qué? No, pues, si me... Nos vamos para el trinco, que hace mucho frío. Vamos a ver. Vamos. Pabra de ángel, tibura de muñeca y una mirada endemoniada que te hace pecar. Porta imponente y esa bella sonrisa con la que caes deprisa en su hueco de falsedad. Mujer peligrosa pero vanidosa. Igual sufre cuando la madre destroza. Mala por fuera pero nadie se da cuenta de lo vacía por su vida tan violenta. Y aquí vaya buscando a quién amar. Una relación que pueda manenar. Que sea fiel y no la vaya a traicionar. No solo por placer, que sea de verdad. Buscando aquel amor... Antonio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así si vos sabes que yo te quiero mucho? Sí, yo sé que me querés. Por algo te la jugaste allá, sacándome de la cárcel. Pues claro. Para que vinieras a estar aquí conmigo. Que vinieramos a vivir juntos. Eso era lo que yo quería. Pero cuando estamos en la cámara me querés a mí, ¿cierto? Se te nota. Pues querés a Emilio. Ayer estaba en el edificio cuando fuimos por vos. ¿Cómo se le estuvo allá al vio todo? Sí. Ahí tuvimos un cruce de miradas todas raras. Y yo no sé la afán que tenía, pues no caí en cuenta de pedérmelo también para acá. Que hubiéramos cabido en esta camota tan grande. No, pero no te pongas así, papacito. Ay, te estaba molestando. Antonio. ¿Qué? Está celoso. No me hagas. No entiendo. No entiendo, hermano, por qué Antonio no me ha buscado. Yo soy lo único que tiene ahora. Luisa y Marta Luz están en Madrid. Leticia está en Portugal. Yo soy lo único que Antonio tiene y no me ha buscado. No entiendo, hermano. Emilio. Rogá. Rogá porque no te busque. O sea, que no sea tan bruto ni tan egoísta. Donde ese man te busque, nos metemos en problemas. Este man que era lo que quiere, ¿ah? ¿Quién? Tipo, hay una camioneta que me está siguiendo. ¿Cómo así? Velo, manita. Yo lo único que te pido es que no juzguemos a Antonio antes de oírlo. A ver, Emilio. Antonio puede ser muy amigo tú y yo todo lo que quieras. Pero yo no voy a arriesgar ni mi vida ni mi profesión. Así que te queda claro que no nos metemos en eso. Emilio, ¿me regalas un sellito? Bueno, señor. De mañana de otro día, ¿no, socio? Voy con de mi mujer que a estas alturas y al paso que vámonos a decirme amigo o mi enemigo. Emilio, ¿quieres que te dé un consejo? Un consejo así de amigo. Con Paula. Tenés que hacer borrón y cuéntame. Sí. Intentar reconstruir todo porque es que vos con Rosario tijeras en la espalda pues no puedes volver a tener ni tranquilidad con tu familia, con la justicia, con tu gente. Piensa en eso. Si me llamo a la aventura, decirle que me llamé el celular. Bueno, señor. Rubí, llegaron los hombres de esta casa, Rubí. Hey, don Teo, pilles. Llegó John F. a la casa de la cucha con el hermanito menor. ¿Qué hacemos? Pues, ¿le montamos a la perseguidora o usted manda, patrón, si nos lo cargamos? No, colinche. Ni lo uno ni lo otro. Deja que John F. se vaya y métete por ese pelado. El peladito ese, ¿cómo es así? Ese culicagado es la debilidad de Rosario. Si ya no quiere ir a la casa, ahora le va a tocar ir. Ah, todo bien. Ay, se nos cambió la vuelta. Vamos por el peladito, pero espere el pillero, a ver. ¿Pasaron ricos? Muy bueno. Voy a seguir viniendo más tiempo por él. Mi niño me mantiene como muy solito, ¿sí o qué? Y entre viejas todo el día. No, no, vaya a volver vieja, mamá. Fíjate, home, que amasen las arepas como a vos te gustan. Ay, yo que pensaba que el único que se le amasaba va a ser al libardo. Ay, no, pero que si, Riri, superalo, pues. Es que es mi vida y no la tuya. No, yo soy amada, es por charlar. Pero, ¿sabe qué? Primera vez que usted se consigue alguien que valga la pena. Ese man sí los puede cuidar. Me va a tocar darle la bendición. No, me relájate, que yo a vos te quiero mucho. A mí. Yo también te quiero mucho. No se te olvide de cuidarme a los niños, ¿sí? Sí. Hombre, vamos por el peladito. No se te olvide de cuidarme a los niños. Dejá las camas, pues. Dejá las camas, joder, peladito. Ey, pilas con el tablídera. Ey, no, no, despierto. Ey, no acabo de ver el peladito, ¿qué? ¿Vas a ver el peladito? ¡Ay, tú metete, metete, metete! ¡No, señor, no, señor! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vaya por la casa, vaya por la casa! ¡Vaya por la casa! ¡Erikson! 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 ¡Erikson, para la casa, para la casa! ¡No, no, 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 no! ¡No te vayas! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡No! ¡No te vas a morir! ¡No te bajas a morir! ¡Mírame! ¡No te vas a morir! No... ¡No!!! NO!!! Gracias.